María Lola, un gusto Eh, Lola, un gusto ¿Con quién hablas Alan? ¿Vos escribiste este libro? Eh, no, ese libro no, no ¿Pero no sos el Dr. Romero vos? No, no, es de mi padre Ah, yo había pedido por Alberto Romero Sí, no, yo soy Alan, sí Mi padre también es psicólogo Reconocido Es familia prestigiosa Vagovit Solar te lleva de vacaciones por el mundo Les informamos que comprando Vagovit Solar Pueden ganar hasta 50 mil pesos Para usar en hoteles o vuelo Y ahora les anunciamos las novedades de Vagovit Solar Para un bronceado saludable En menos tiempo Vagovit Solar les desea buenas vacaciones Coménteme Conmigo Toteame igual Prefiero que me totees Ok Eh, bueno, ¿cómo es esto? ¿Es como un confesionario? Así Así Que te mejores, Ana ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!